Hoy que tiempo de sonar, la selva del tiempo, hoy que tiempo de sonar. Esa es mi revolución, llenar la amor, mi sangre y su proyecto, que se le pasa en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar la amor, mi sangre y su proyecto, que se le pasa en el viento el amor que llevo dentro.